Bueno, primer comentario de la semana. ¿Vieron esas defensas en el fútbol donde el marcador central le pifia a la pelota en el medio del área y en vez de salir hacia afuera, sale despedida hacia el arco y se convierte en un autogol? Bueno, el gobierno tiene varios defensores centrales que están pateando en contra. Ahora, algunos de mucha valía, no solo porque explican mal las cosas, sino porque cuando se conocen cosas que han hecho en el pasado, las ponen en el propio ángulo. Y al gobierno eso lo está evidentemente complicando porque le baja la estima del electorado, obviamente en el flanco político. Tenemos el caso de este vicejefe de... No, es el vicesecretario o subsecretario general de la presidencia. Se llama Díaz Gilligan. Bueno, este señor tenía una cuenta en el exterior que dice él que no era propia y dice él que la tuvo mientras no fue funcionario porque para hacerle un favor a un amigo, abrió una cuenta en Londres que después se desvió a un paraíso fiscal en Andorra, etcétera, etcétera. Cuando pasó a ser funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, directamente dejó esa empresa, se desembarazó de la cuenta y obviamente se supone que a partir de allí no hubo conflicto de intereses. Pero como nunca la declaró, tenía un millón doscientos mil dólares, nunca nadie pudo saber si ese era un dinero propio, un dinero que él había manejado para terceros, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se pegó la pifiada en la propia área y la metió en su propio ángulo. Nunca declaró eso. Y evidentemente, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Le han dejado, más allá de algunos otros problemas que tiene el gobierno en el mismo sentido, servida en la bandeja a la oposición este caso que es realmente bien preocupante. Pero quizás no tan preocupante porque se pueda presumir que hoy por hoy este señor Díaz Gilligan, esto le afecte su honradez como gobernante, sino simplemente porque no hizo las cosas como debía hacerlas. Y en todo caso, si en su momento él le hizo un favor a un amigo para cubrirlo ante la AFIP, bueno, en todo caso allí también hay un delito. Ustedes dirán, bueno, pero el hombre se desembarazó de toda esa cuenta. Pues bien, el gobierno debe investigar. La oficina anticorrupción debe investigar. Y lo más propio para un gobierno hubiese sido correrlo de su función, aunque sea de modo transitorio, para que la investigación se haga del modo más objetivo posible. Si hay algo que diferencia al gobierno actual del gobierno anterior, es que ahora las cosas aparecen y se investigan. En el gobierno anterior todo lo que aparecía se iba a un cajón diciendo que eran maniobras políticas, etc. Ahora probablemente también sean maniobras políticas, pero le están dejando al propio defensor la posibilidad de la pifia, y este es un pasivo para el gobierno, que se suma a los pasivos económicos que ha venido teniendo durante estos últimos tiempos, y se suma a las dificultades de comunicación que son propias y que son notorias, dificultades que en el encuentro de Chapadmalal el otro día se expusieron. Así que me parece que el gobierno tendría que ser un poco más enfático en estos casos. No solamente hay que ser, también hay que parecer. Y si este señor, al no declarar la cuenta, metió la pelota en su propio ángulo, no sea cosa que ahora nuevamente pueda ocurrir exactamente lo mismo, y que cuando te quieras acordar vas perdiendo el partido 2 a 0. La gente quiere confiar, pero quiere ver. Nadie pide cabezas rodando si no hay culpabilidades, pero por lo menos que las cosas se hagan con un mínimo de seguridad de que esto se va a ir bien hasta el fondo. Así lo ha dicho por lo menos Marcos Peña, así parece que va a pasar dentro de la oficina anticorrupción. Pero creo yo que este ruido que se le ha presentado al gobierno en materia política, política, por otra parte tapa del diario Clarino y en todos los diarios está el nombre y apellido de Díaz Gilligan, que es un señor a quien no se conocía, evidentemente es otro tropezón en materia de imagen para el gobierno. Hay una encuesta que publica Clarín, una encuesta que hizo la consultora de Mariel Fornoni, Management and Fit, todas las semanas se publica el índice de optimismo económico, dice la encuesta de esta semana que quedó en 35,7 sobre 100 puntos, mientras que el optimismo político bajó 1,1%. Baja el optimismo político y el económico por lo menos se mantiene. Así que dificultades para el gobierno que el otro día el presidente trató de explicar en la conferencia de prensa después del retiro de Chapa de Malal y, bueno, en algunas cosas verdaderamente no estuvo del todo preciso. Se refirió a Chocobar, se refirió a Zaffaroni, se refirió a las cosas que el gobierno quiere hacer, pero esperaremos ahora a que la oficina anticorrupción se pronuncie.